Vamos ahora a ver cómo quedó Milenio, pero miren, bueno, eso volvemos a ver, estas oficinas, esto es del periódico Milenio, pueden ustedes ver la magnitud de la fuerza, cómo se estremece, ahora entiendo por qué cuando hubo un sismo hace una semana bastante fuerte, me decían que este era peor, miren ustedes la fuerza de esas lámparas, de cómo las vigas estremecen, esto es en la redacción de Milenio, la redacción de Milenio, la gente salió, ustedes pueden imaginar cómo, son escasos 20 segundos que hay para poderse resguardar, hay que hacerse hacia un lado de las paredes, de acuerdo a los protocolos, y esta es la redacción, estábamos viendo las imágenes de gente que está sobre los escombros, eso es algo que se aprendió en el 85, lo primero es que hay que ir a tratar de poder salvar a quienes quedaron atrapados y empezar con las manos, porque en estos momentos todo es desconcierto en la capital mexicana, no hay semáforo, lo que nos estaba reportando Lupita Andrade, no se puede circular, entonces la gente antes de que lleguen las cuadrillas de rescate, pues está con las manos, esa es la solidaridad que el mexicano aprendió hace 32 años, aquel 19 de septiembre del 85.